Y seguimos mi raza, eso dice el tucanazo, suéltale Con este ritmo se mueve todo, ese es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueve todo, ese es el baile del tucanazo Muevanse todo, muevanse todo, muevanse todo y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo, a todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen azúcar Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Bailemos con el tucan, bailemos con el tucan, tucan, tucanazo Con este ritmo se mueven todos, ese es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos, ese es el baile del tucanazo Muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos Y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo, a todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen azúcar Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Eso, así no me quedo, legado bautista